Hola, estamos para realizar el sorteo final del sorteo de la Cámara de Comercio del Centro Económico. Hoy vamos a estar sorteando un total de órdenes de compra por 7.000 pesos. En primer lugar vamos a poner en la urna los bonos de los 10 ganadores de los sorteos previos que estuvimos realizando, que ellos también van a estar participando de este sorteo final. Ahora van a revolver los chicos un poquito para que vean, estuvieron antes ya un ratito largo revolviendo un poco. Y les cuento que hoy vamos a hacer, se van a sortear dos órdenes de compra por 500 pesos, una por 1.000, otra por 2.000 y otra por 3.000 pesos. Vamos a arrancar de menor a mayor. El primer sorteo de una orden de compra por 500 pesos. Uno solo. Bueno. El ganador de la orden de compra por 500 pesos compró en ilusión perfumería y es Estela García de Ocampo 864. Vamos a sortear ahora otra orden de compra por 500 pesos. Y el ganador compró en supermercado Warbotti y es Rodolfo Magri de la Prida 470. También una orden de compra por 500 pesos. Vamos a sortear ahora el tercer premio, una orden de compra por 1.000 pesos. El ganador compró en Constanza y la ganadora es Gabriela Marcolín de 9 de julio 275. Ganó una orden de compra por 1.000 pesos. El segundo premio que vamos a sortear ahora es una orden de compra por 2.000 pesos. Y el ganador compró en autoservicio Los Amigos y es Mónica Cianeros de Castelli 1515. Mónica se hizo acreedora de órdenes de compra por 2.000 pesos. Y ahora sí, el sorteo final para cerrar con estos 7.000 pesos en total. Va a ser una orden de compra por 3.000. Y el ganador compró en Planeta Sport y es Di Bernardo. Di Bernardo debe ser el apellido, pero no sé si será Daniel de Moreno 761. Se hizo acreedor de una orden de compra por 3.000 pesos. Con esto cerramos el sorteo final de la Cámara de Comercio del Centro Económico y se estuvieron sorteando un total de 15.000 pesos en órdenes de compras. Daniel Sánchez, bueno, el último sorteo, un total de 15.000 pesos en órdenes de compras, sorteo desde la Cámara de Comercio del Centro Económico. Sí, y por eso queríamos dar gracias para cerrar estos sorteos. Fueron más de 300 los comercios que entraron con bonitos. Viste cómo estaba la pileta rellena. O sea que no nos queda más que agradecer y, bueno, felicitar a los ganadores y por haber comprado en Comercio del Cañada, ¿no? Me decías más de 100.000 bonitos, más de 100.000 cañadenses o de la zona también que se acercaron a los comercios cañadenses. Sí, yo creo que fue un buen año. Me parece que hubo muy buenas ventas, sobre todo ahora para las fiestas. Por eso no nos queda más que agradecer que hayan optado por la ciudad y que podamos hacer estas cosas para también incentivar a que se hagan compras en los comercios de Cañada, del centro y de toda la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para este 2012? Bueno, esperemos que los comerciantes nos pongamos con todo porque ahora vienen vacaciones, después la época de venta fuerte para el comienzo de clase, así que, bueno, calculamos que va a ser un buen año. Si no nos juega ninguna mala pasada, algunas cosas que vengan de la crisis de afuera, me parece que estamos bien. Muchísimas gracias y suerte. No, gracias a ustedes y que empiecen todos muy bien el año.